A raíz de la presencia de los dirigentes del comercio en el último Consejo Municipal, Javier Ramírez criticó la forma como se generó la reciente ordenanza que regula la carga y descarga en las principales arterias de Melipilla. Desde mi punto de vista acá debemos hablar de un plan mayor, de un plan maestro, de un plan del Centro Comercial de Melipilla que incluya no solamente esta ordenanza de carga y descarga, sino que también que incluya temas tan espinubos y a los cuales les hemos hecho el quite durante mucho tiempo, como por ejemplo el tema del tránsito del transporte público, por dónde va a transitar el transporte público, qué va a pasar con nuestros estacionamientos, con los parquímetros, cómo vamos a trabajar con el tema del desarrollo de nuestro Centro Comercial. Para eso me parece que todos estos temas son parte de un solo tema, que es el Centro Comercial de Melipilla y el trabajarlo de forma separada nos produce estos problemas. Se producen cuerpos normativos asistemáticos que no tienen que ver con la realidad completa de Melipilla y lo que es más peligroso aún son temas que se están trabajando al día a día y no proyectan el Melipilla que queremos pensando en que a pocos años más tendremos más de 200.000 habitantes en nuestra ciudad. Expresó que todos estos temas deben ser analizados y consensuados con la comunidad organizada. El trabajar de forma irresponsable sin socializar estos temas con los actores me parece que no contribuye a ser una ciudad sustentable. Y por lo mismo, ya para el próximo lunes se ha fijado un consejo extraordinario a objeto de tratar este tema, de tomar todos los antecedentes necesarios de la comunidad, el comercio y poder hacer las modificaciones a ordenanza municipal, lo que me parece que es una solución parche porque acá lo que se requiere es un plan maestro de nuestro Centro Comercial de Melipilla. Dijo que si bien el municipio se ha fijado algunas metas en el ámbito del desarrollo, hay cuestiones de proyección mayor donde hasta ahora no ha habido un pronunciamiento definido. Ya la municipalidad ha fijado sus esfuerzos, como por ejemplo en tener un gran teatro serrano que me parece que va a ser un elefante blanco dentro de nuestro Centro de Melipilla, pero no se ha preocupado de los grandes temas, de los temas de qué va a pasar con nuestros parquímetros, qué va a pasar con la conmoción colectiva. Cuando vemos que en nuestro Centro de Melipilla, a este mediodía, se producen atochamientos, lo que debemos asumir de que con el paso de los años se va a agudizar, por lo mismo, no debemos hacerle el quita a estos temas que son espinudos, sino que empiezo a trabajar sobre ello de forma responsable, con un plan maestro, que es lo que yo he estado pidiendo y voy a seguir pidiendo y tocando campanas en el Consejo Municipal.